No, 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 yo leí, yo leí, existió la propuesta, ¿está negando en serio o no? No, no, ¿está negando en vivo o que se va a dejar? No, pero no, los rumores o lo que digan no es cierto, yo no abrí la boca, no le pregunté nada. ¿Es que no tiene información que me dice que no te tengo que creer? No, no, ¿en serio? ¿Conocés a alguien de esta producción? ¿Es algo que me estén casando y no se ha enterado todavía? No, no, todavía no, pero sí, con vivo y estamos felices y seguramente en algún momento me case, pero no ahora. Bien, muy bien. ¿Debería que sea un poco Martín? No, 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 ya estoy casado espiritualmente, ya estamos. No, mirá, estamos ríos, estamos ríos, estamos ríos, estamos ríos, está ríos, está ríos, está ríos, está ríos, está ríos. Ay, qué gracias. No, no.